Te ha rodeado el cielo de hermosura sin igual Te ha dado el estrecho frutos de fruesas sin par Te baña el Atlántico, te besa el Pacífico Te acarician los canales que al estrecho van Eres joya que la engarza, nieve, viento y mar Y que brilla con fulgores en el cielo austral Así es en la soledad de la patagonia Donde siempre aquel que viaja jamás encontrará Punta Arenas, Punta Arenas Eres perla entre las perlas, luz del sol Punta Arenas, Punta Arenas El jardín del sueño de mi juventud Punta Arenas, Punta Arenas El que come calafatea devolver El a tus callas, Punta Arenas Punta Arenas El a tus callas, Punta Arenas Punta Arenas, Punta Arenas Punta Arenas, Punta Arenas Y que brilla con fulgores en el cielo austral Punta Arenas, Punta Arenas En la soledad de la patagonia Donde siempre aquel que viaja jamás encontrará Punta Arenas, Punta Arenas Eres perla entre las perlas cruz del sol Punta Arenas, Punta Arenas El jardín del sueño de mi juventud Punta Arenas, Punta Arenas El que come calapatea devolver A tus callas, Punta Arenas Donde anida mi querer Donde anida, Punta Arenas Mi querer Donde anida, Punta Arenas Donde anida, Punta Arenas Donde anida, Punta Arenas Donde anida, Punta Arenas Donde anida, Punta Arenas